Tu y yo muchacha, estamos hechos de nubes, pero quien nos ata, pero quien nos ata. Dame tu mano y vamos a sentarnos con cualquier estatua, con cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Estamos amasados con libertad muchacha, pero quien nos ata, pero quien nos ata. Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha, preparada tu marcha, que hay que doler de la vida hasta creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos, sobre sus cuentas corrientes de seguridad. Planean vender la vida y la muerte y la paz, pongo diez metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian, que la siesta se acaba, que la siesta se acaba, que una lluvia fuerte se envió encima a esclar. Quien viven a nuestra casa, quien viven a nuestra casa, que hay que doler de la vida hasta creer, que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover a cántaros